¿Qué es esto de la función planificación? En el mundo de la administración, en Occidente, uno de los primeros autores, uno de los clásicos, es un ingeniero francés, Henri Fayol. Fue el primero en sistematizar de qué se trata esto de hacer que las cosas ocurran en una organización, de qué se trata esto de hacer management, hacer administración. No el concepto de administración como sinónimo de administrativo, del que registra o del que lleva papeles, sino administración como sinónimo del que idealiza alguna cuestión, la imagina, la organiza y la pone en marcha. Fayol se dio cuenta que una organización empresa tiene distintas funciones, distintos conjuntos de tareas. Existe una función comercial, existe una función industrial o transformativa, existe una función económica y naturalmente existe una función administrativa. La función administrativa está integrada, compuesta por cinco subfunciones, cinco conjuntos de tareas. Según Fayol, en la actualidad consideramos que son cuatro. Pero veamos, para Fayol era planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar. Es decir, llevar adelante una organización empresa consistía en planificar un conjunto de tareas, no de actividades espontáneas, organizar, coordinar, dirigir y controlar. Y en cada una de estas funciones se puede desagregar su correspondiente proceso. Así que existe un proceso de planificación, un proceso de coordinación, un proceso de dirección, un proceso de control. En la actualidad asumimos que las funciones administrativas son cuatro. Planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Por qué me importa que el alumno vea esto? Porque desde el fondo de los tiempos estamos de acuerdo en que esto de hacer que las cosas pasen en las organizaciones es un asunto de cuatro temas o como proceso de cuatro pasos. Donde el primer componente es justamente el conjunto de tareas referidas a la planificación o el proceso de planificación. Así que si vamos a hacer que las cosas pasen, lo primero es naturalmente planificar. ¿De qué se trata este asunto de planificar? Pero en esencia, en el fondo, ¿para qué los seres humanos planificamos? Y porque queremos alcanzar algo, porque las organizaciones quieren alcanzar algo, porque quieren llegar a un lugar, planificamos es una cuestión de hacer. Y en esto del hacer hay tres pasos o etapas que tiene que tener en claro nuestra mente. La primera, el primer componente es poner en marcha el proceso de planificación. Lo segundo, hacer que este proceso de planificación que ocurre en la mente pase a un soporte escrito, pase a un Word, a un Excel, es decir, pase a un instrumento. Y punto tres y fundamental, que de eso es de lo que se trata, poner en marcha la acción. Así que cuando hemos de planificar, cuando nos ponemos a hacer un plan, tenemos que tener en claro que en el fondo son tres cuestiones. Poner en marcha el proceso mental, generar el documento y asegurar el paso a la acción. Poner en marcha el proceso mental, generar el criterio de planificación. Gracias.